Y Jared Leto no podía dejar de hablar sobre el encuentro de BTS y la colaboración que casi pasó. Desde su debut en 2013, BTS ha tomado al mundo por asalto, mostrando su música a una audiencia global y ganando a fanáticos a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, también parece que han acumulado seguidores de celebridades, a todos los cuales les ha encantado compartir experiencias de conocer a los miembros a lo largo de sus carreras. Parece como si otro músico legendario hubiera tenido el privilegio de conocer al grupo, y no es otro que el actor, ganador del Oscar y miembro de 30 Seconds to Mars, Jared Leto. El músico se sentó recientemente con W Magazine y discutió todo sobre su próxima película, House of Gucci, TikTok y por supuesto BTS. En particular habló sobre el momento en el que conoció a BTS en persona, y parecía alguien que fácilmente podría ser un ARMY. Conocí a BTS antes, si no fuera por el corona, no me habría lavado las manos y es posible que me hubiera dado un abrazo o dos. Para que lo sepas, en los American Music Awards, Jared Leto. Si eso no fuera suficiente para los fanáticos quienes posiblemente encontrarían su comentario relacionado con AF, Jared Leto luego derramó algo de TMI sobre el hecho de que podría haber habido una colaboración entre estos dos artistas. En un momento creo que casi hicimos una canción juntos, hubo una charla o algo así, no lo sé, Jared Leto. Aunque no sucedió, no habría sido demasiado sorprendente ya que BTS y Jared Leto invitaron a los fanáticos a una interacción adorable en los American Music Awards 2017. Después de que el grupo interpretó DNA y Jared Leto salió a presentar el próximo premio, él explicó, Incluso tuiteó una imagen que alguien debió haberle enviado mostrando cuánto parecía que había disfrutado la actuación del grupo. Avanza rápido hasta el 2021 y Jared Leto ha seguido mostrando su respeto por el grupo. En marzo participó en un popurrí de Dynamite junto con otras estrellas de Hollywood como Tom Holland, Andra Day, George Clooney y más. Con suerte, con BTS en Estados Unidos tuvieron la oportunidad de ponerse al día y tal vez una colaboración entre ellos podría convertirse en una posibilidad en el futuro. Con dos estilos musicales y bases de fans muy distintas, sería una mezcla interesante. Sin embargo, la colaboración de BTS con Coldplay ha demostrado algo, es esperar lo inesperado. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kauai, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kauai. Utiliza mi código que es Kauai147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Donnie Walbert de New Kids on the Block tiene el mensaje más sincero sobre conocer a BTS y honestamente podría hacerte llorar. El actor y miembro de New Kids on the Block, también conocido como NKOPB, Donnie Walbert, fue noticia durante este fin de semana debido a no solo la gran actuación de su grupo en los American Music Awards AMA en 2021 con New Edition. También llamó la atención de ARMY con su ajuste mientras sacudía el merchandising oficial de BTS en la alfombra roja. Eso tampoco es todo, no usó una camisa de Love Yourself de su gira mundial de BTS solo porque sabía que el grupo también actuaría esa noche. Es un ARMY desde hace mucho tiempo como el resto de nosotros, definitivamente esta no es la primera vez que usa una camiseta de BTS. Aún así, el hecho de que eligiera usar una camisa de BTS en un evento prestigioso es increíble, pero lo que realmente hizo que las cosas fueran aún mejores es el hecho de que conoció a BTS mientras usaba su merchandising. Desde que se conocieron estas bandas de chicos legendarios, no hemos podido superarlo. Esto incluye los propios Nikot, Joy, Mick, Tree, que agregó una publicación oficial sobre la banda sobre su reunión, confirmando todas nuestras teorías de que BTS es tan agradable en la vida real como imaginamos. Si bien han pasado un par de días desde los AMA del 2021, todavía no lo hemos superado y definitivamente no estamos solos. El ARMY certificado Downey volvió a publicar sus fotos con BTS, incluido el icónico puño con Suga. Sin embargo, su sincera descripción sobre BTS es lo que nos tiene absolutamente devastados. Downey es por supuesto capaz de relacionarse con BTS a nivel personal como compañero anillador de chicos. Aún así no puedes evitar admirarlos tanto. Habiendo siendo miembro de un grupo de chicos, arroba NKOTV, que fue a los AMA cuando era joven y recibió gritos que nunca se tuvieron durante todo el espectáculo, tanto que los fanáticos de otras personas empezaron a aguchearlos. Historia real. Puedo decirles que estos chicos BTS manejaron el evento con mucha gracia. Por supuesto lo que hace BTS tan especial es su mensaje de amor, demostrando su amor donde quiera que vayan y a todos los que conocen. Ya sea ARMY y compañeros de artistas, etcétera, son los mismos chicos humildes que debutaron en 2013. Amaban a sus fans por su apoyo, también conocido como hashtag BTS ARMY, y le dieron amor y respeto a cada artista con los que se cruzaron y nunca dejaron de ser humildes en toda la noche. BTS nunca deja de hacernos sentir orgullosos, incluso Downey, después de ver a BTS en persona, supo con certeza que había elegido la camiseta correcta esa noche. Está al 100% aquí por todo lo que representa al grupo. Estaba orgulloso de usar su camisa en la alfombra roja y estoy más orgulloso de haberlo hecho después de conocerlos. Fueron un verdadero ejemplo de cómo hashtag loveyourself y cómo ese amor te permite amar a todos los demás. NK, OTV y BTS solo se aman. Saquen sus pañuelos y lean la publicación completa de Downey a continuación. Y ARMY de BTS no se toma el tiempo para preguntarle a James Corden cómo le ha ido después de esa broma. El 23 de noviembre, el grupo BTS hizo una aparición especial en The Late Late Show con James Corden por primera vez en dos años. Tanto James como BTS estaban tan emocionados de reunirse en el estudio cara a cara. Mientras se saludaban, el líder RM no tardó en preguntar cómo le había ido a James desde que hizo esa broma. James, estamos contentos de estar de regreso. Pero, ¿y tú? ¿Has estado en problemas con ARMY? Después de escuchar el lado de la historia de James, RM rápidamente aprovechó la oportunidad y dijo, James, está bien, agradecemos tu disculpa. Parece que finalmente han aclarado el aire con respecto a esa controversia. Anteriormente, James fue criticado por su presentación para la aparición de BTS en la Asamblea General de la ONU. Dijo que el evento comenzó con algunos visitantes inusuales BTS y etiquetó a ARMY como unas niñas de 15 años. Y Baby Mochi ya no es tan bebé. Jimin de BTS comparte su rutina de ejercicios en The Late Late Show con James Corden. El 23 de noviembre, el grupo idol del K-pop BTS hizo una aparición especial en The Late Late Show con James Corden. Por primera vez en dos años, tanto James como BTS estaban tan emocionados de reunirse en el estudio cara a cara. Durante la entrevista, James tuvo que hablar sobre Jimin, también conocido como Baby Mochi, y cuánto ha cambiado su figura. James no pudo evitar preguntar si Jimin había estado yendo al gimnasio después de llevarlo por el paso de peatones durante una grabación anterior. Jimin terminó revelando su rutina de ejercicios que consistía en correr, subir escaleras y un poco de ejercicios ligeros. James, por otro lado, sintió que estaba haciendo más después de ver las armas y los muslos de cemento de Jimin. Y mientras que otros idols del K-pop cobran por las llamadas de los fans, GOT7 lo hace gratis. Como fan del K-pop, todos hemos gastado un buen dinero comprando álbumes de nuestros artistas favoritos, con la esperanza de ingresar con éxito a una firma de fans o recibir una llamada de fan con nuestro bias. Sin embargo, algunos fans afortunados pueden obtener todo esto gratis. Sí, gratis. Claro, todos estamos acostumbrados a que los miembros de GOT7 interactúen con Agaches, también conocidos como iGOT7, en las redes sociales. Se sabe que el líder JB se desplaza por las publicaciones de sus fans. Incluso les da like y le responde. Asimismo, Jackson One también lo hace. Regularmente se comunica con los fans en Twitter. Siempre podemos encontrar a Jackson respondiendo las preguntas de los fans. Su juego GIF también es fuerte. El único cuyo juego GIF podría competir con Jackson es BamBam, el propio rey de Twitter. Él literalmente conoce todos los memes y bromas internas de iGOT7. No hay nada que no sepa. Y siempre está aquí para animar a Agache a su manera única. BamBam es como un verdadero debate cuando se trata de Agaches. Aún así, sería bueno interactuar uno a uno. Algunos Agaches han tenido la suerte de ganar la oportunidad de una videollamada con la firma de fans de BamBam. Desde que se lanzó su álbum en solitario, Reborn, uno incluso compartió que se hicieron tatuajes a juego con él por su solicitud. Ahora si deseas, puede ser tú, pero no tienes el dinero para pagar la cantidad de álbumes necesarios para ingresar a una firma de fans. Bueno, no te preocupes, BamBam también hace llamadas de fans gratis. BamBam recientemente hizo un Instagram Live y aceptó las solicitudes de Agache para unirse a él. El hombre simplemente no se estaba preparando para recibir un nombre completamente nuevo durante la llamada. Incluso tuvo que rechazar una propuesta de matrimonio. A pesar de ser rechazado, Agache se recuperó rápidamente. Pensamos que la vida de los miembros juntos es caótica. No habíamos visto nada hasta que un miembro y un Agache se fueron a vivir juntos. Para no ser superado por BamBam, Mark Toon también estuvo acompañado por Agache durante su último Instagram Live. El primero en hacerlo es y compartió un clip. Hizo un video de seguimiento explicando cómo fue seleccionada. Originalmente incluso había intentado unirse a la transmisión en vivo de BamBam el otro día. Probó suerte de nuevo cuando Mark salió en vivo, pero no fue seleccionada. En cambio su hermana lo estaba, pero le dio el teléfono. ¡Qué dulce! Durante el fin de semana interactuó con Agache aún más a través de Twitter. Los animó a charlar con él poniendo el hashtag, hashtag chatwith. Mark trató de responder tantas preguntas como pudo y respondió muchas. Mark incluso ayudó a algunos a ganar algo de efectivo en lugar de gastarlo en una llamada de fan. Al final habló con Agache durante más de una hora el sábado por la noche. Agache realmente es el fandom más afortunado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video